Queridos hermanos y hermanas en la fe católica, este es un día muy especial y los invito a que todos unidos en oración, con fe y mucha devoción, apoyemos a nuestros hermanos de la República de Venezuela en sus elecciones, para que nuestra Madre la Santísima Virgen María los cubra con su santo manto y sean llenos del amor, la justicia y protección de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos cruciales de sus vidas, para que tengan unas elecciones justas, pacíficas y democráticas y se cumpla la voluntad de Dios, para que la paz y la justicia prevalezcan en este importante momento de sus vidas. Sabemos por las grandes dificultades que han tenido que pasar en los últimos 20 años, para que cada uno de nuestros hermanos de Venezuela sepan que no están solos, que todo el pueblo católico estaremos en oración constante en su apoyo, para que Dios tome justicia de ustedes. Les repito queridos hermanos venezolanos, los apoyamos en oración constante, no están solos, estaremos unidos como miembros que somos todos en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Oraremos con fe y mucha devoción, y pidiéndole a nuestra Madre la Santísima Virgen María, para que interceda por cada uno de ustedes, que constituyen nuestra querida hermana la nación venezolana, para que tomen las decisiones justas, para el beneficio de ustedes y el beneficio común de todos los hermanos de Venezuela. Sépanlo, hoy y siempre los apoyamos en nuestro corazón, con amor sincero, por su inquebrantable unión, dedicación y entrega que han tenido con todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Te amamos hermano venezolano, recuérdalo siempre, te amamos y te amaremos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Les deseamos lo mejor a todos ustedes en este momento de las elecciones, que Dios los acompañe y los bendiga, que seamos todos una bendición para la gloria, honra y alabanza de nuestro Padre Celestial. Siempre acompañados de la mano de nuestra Madre la Santísima Virgen María, vamos a hacer oración de corazón, para que sientan esa compañía del pueblo católico, todos, todos ustedes.